El 12 de noviembre se ha convertido en un día especial de fiesta para los trabajadores del servicio postal. Una fecha para recordar la importancia de la labor que realizan los carteros para entregar correspondencia a millones de personas en todo el país. Es uno de los oficios que desde tiempos antiguos se lleva a cabo con los mensajeros que viajaban a distancias muy largas para llevar noticias a los jefes de tribus o a los reyes. Recibir una carta, postal o paquete desde lugares lejanos hasta la puerta de nuestro hogar parece una labor sencilla en la que en ocasiones no prestamos mucha atención. Los tiempos han cambiado y es que hace unas décadas no contábamos con tecnología tan inmediata como ocurre actualmente, por lo que el correo era la forma más común de recibir saludos, felicitaciones o algunas noticias, ya fuera buena o mala. El servicio postal aún desempeña un papel relevante en el sector de correspondencia, paquetería y mensajería en el país, pues cuenta con una cobertura del 96%, pero el potencial del organismo para contribuir al desarrollo nacional está siendo desaprovechado. ¿Pero el servicio postal seguirá por mucho tiempo o usted qué opina? Mi nombre es Jimena Aquino y no olvide seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!